Los pasillos de los hospitales están llenos de sangre, los enfermos están tirados en el suelo, la situación es simplemente aterradora. Advierto que el reportaje que sigue fuerte es lo que vio Nima el Bajir. Lleno de sangre y cojeando, demasiado débil para sostener su cabeza en alto, el enfermero lucha con el peso de un paciente desesperado y enfermo. El enfermero accedió a portar una cámara para mostrarnos la desoladora realidad de la que es testigo todos los días en este centro de tratamiento del gobierno. Hoy logró que su paciente bebiera agua, es una pequeña victoria. Durante los dos últimos meses, el doctor Soka Moses y su equipo han usado trajes de protección bajo el insoportable calor, haciendo rondas en las salas de alto riesgo para atender a sus pacientes. La vida es difícil y luego mueres, ¿qué puedes hacer? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Tenemos que arriesgarnos y atender a esos pacientes, si no, nuestro país desaparecerá. Trabajar aquí es sumamente peligroso. Nuestros pacientes agonizan, llorando del dolor. Algunos mueren inconscientes. Los pacientes necesitan ayuda, otros no pueden moverse y ves a algunos por los que ya no puedes hacer nada. Están muriendo y lo único que puedes hacer es verlos morir. A veces rezamos, pedimos por ellos y hacemos lo poco que hacemos, esperando que ocurra un milagro. El doctor Moses recibió solo un día de entrenamiento antes de entrar a estas salas. Y dice que eso no es atípico en este sistema de salud que lucha por mantenerse. Se hace lo necesario para sobrevivir aquí. El enfermero ignora la cámara por un momento y trarea una melodía, un consuelo entre la desolación. Una ambulancia llega con más pacientes. Empieza todo de nuevo. No hay espacio y la camilla va al piso, a la par de un colchón donde está un paciente crítico. Aquí hay dos pacientes por cama. Más pacientes. Es inimaginable ir despiadado. Pero también hay historias de supervivencia. Y eso es lo que mantiene a este grupo. Al fondo de la sala, algunos pacientes ven la cámara y saludan. Se están recuperando. Quizás regresen a casa pronto. Pero para el staff, el fin parece no llegar. ¿Qué pasa cuando te vas a casa al final del día? Me preparo para un día más. Y otro día. Y otro día. Hasta que las plegarias reciben respuesta. Neymar Bagir, CNN, Monrovia, Liberia.